¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo, en este caso no es de maquillaje ni nada de eso, aunque está relacionado con el tema YouTube, Instagram, redes sociales, etc. Y es que voy a hablar un poquito de críticas constructivas que recibimos, críticas no tan constructivas, comentarios negativos, etc. Quiero dejar claro algunas cosillas, quiero contestar a todas esas dudas que le corroe a mucha gente y bueno, conforme vayáis viendo el vídeo ya iréis dando cuenta de qué va. Así que nada, si sabéis decidirlo, quedaros que pesad. Vamos con el tema, pero quiero decir que la que me sigáis constantemente por YouTube, muchas de las cosas que voy a decir aquí me voy a repetir de otros vídeos, así que si no apetece escuchar cosas repetidas y todo eso, no me importa que paséis el vídeo o que no lo veáis. Pero yo sé que habrá gente que lo quedará a ver porque se sentirá identificada, porque en algún momento habrán sido de esas personas que me habrán dejado algún tipo de comentario crítico, digámoslo así. Así que yo lo advierto y si no, pues nada, lo podéis ver perfectamente, porque a lo mejor, quién sabe, digo cosas nuevas. ¿Quién sabe? Cuando alguien se hace un canal de YouTube, ya lo he dicho por aquí muchas veces, que tiene dos intenciones, o bien por hobby y entretenimiento, como es en mi caso, ir de muchas compañeras, el burro delante que no espante, o también con el interés de crear un negocio y crear una imagen, una marca, ser influencer, etc. Esos son los dos caminos que se tienen a la hora de crearse un canal de YouTube, pero lo que se tiene en común es el tema de las críticas y los haters. Los haters son todas esas personas, o trolls, también hubo un momento y se llamó trolls, todas esas personas que porque tienen una vida muy aburrida, porque por envidia, o porque siguen a una persona que tú por lo que sea le caes mal, en fin, son un perfil de personas determinadas por cuestiones personales, ella sabrá por qué, o él sabrá por qué, se dedican a dejar comentarios negativos, es decir, ofendiendo, insultando, metiéndose con cualquier aspecto de tu imagen y de tu canal. Pero también existe otro perfil de personas que no son tan haters, que son simplemente personas críticas, que yo a mi parecer son personas que yo no las critico, valga la redundancia, sino al contrario, me parecen personas que dan la cara. Y es de esas personas que te dejan comentarios de críticas, constructivas, que en cierto modo a lo mejor habrá quien lo quiera hacer por daño, pero te pueden activar y decirte, oye, pues me va perfecto, gracias por decírmelo, porque puedo cambiar esto, puedo ir mejorando, y entonces pues poco a poco puedes hacer tu canal de YouTube mucho mejor gracias a esas críticas. Porque por aquí, por YouTube, se tienen muchos fans y la verdad es que hay mucha gente también que siempre te está alabando sentir que te están peloteando. Y muchas veces los pelotas son casi más peligrosos que los críticos, porque el pelota te ensalza por un interés, que si no entras por el aro se convierte en un hater, y el crítico simplemente te está diciendo lo que no le gusta. Ya sea por hacerte daño o ya sea porque realmente te aprecia y oye, es una persona sincera, no es para nada demagoga, y oye, que esto no me gusta de ti. Así que dentro de lo que cabe, la crítica en sí para mí creo que es una cosa que te enseña mucho y te ayuda mucho, pero los haters son esas personas que te hacen daño y cuando vas a crear un canal de YouTube, para todas las que estéis ahí y queréis crear un canal de YouTube, ya sea por el interés que tengáis, para haceros famosas o simplemente por entretenimiento, tenéis que tener la cabeza muy bien amoblada y aprender a asumir las críticas y aprender también a asumir todos esos comentarios que os pueden hacer daño. Y hay gente que efectivamente puede hacer muchísimo daño. Cuando hablo de crítica, quiero decir que yo me siento muy 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 afortunada como consumidora o como creadora de contenido en YouTube, porque después de siete años, más de 300 vídeos creo que tengo ya subidos, solamente he tenido 50 comentarios negativos, creo que ni llegan a los 50, entre críticas, insultos, etc. Algunos los he dejado porque me han enseñado a mejorar un poquito y otros directamente lo he borrado. ¿Por qué borro algunos de esos comentarios? Porque entran en un terreno ya no solo para mí, que a mí me da igual de verdad, yo estoy muy acostumbrada por circunstancias de la vida a recibir muchos insultos a que se metan conmigo, etc. Y no vengo aquí a hablar del bullying ni de dar pena ni nada de eso, pero que la vida me ha enseñado a pasar directamente de todo eso y paso. Pero sí que los borro porque hay gente que me ve, que me aprecia y no tienen por qué ver ciertos comentarios que me han dejado porque les puede hacer daño a ellos, a esas terceras personas. Entonces yo por mí me daría igual, pero por respeto a esas otras personas, pues yo los borro. El estar aquí, el exponerte, tiene muchas consecuencias positivas y muchas consecuencias negativas. Yo voy a hablar de aquí, quiero dejar claro, ya digo que yo paso normalmente ni siquiera contexto, pero hay muchos comentarios que son muy reiterativos, es decir, insisten mucho en ciertos temas y yo lo he dividido en tres bloques y este vídeo sirve para aclarar las dudas de todos esos haters, de todos esos críticos, por qué no hago las cosas que me sugerís, por qué no entro al trapo y bueno, muchas de vosotras que a lo mejor no atrevéis por lo que sea porque creéis que me puede ofender, me preguntáis, a lo mejor también os puede servir para aclararos ciertas dudas. Y bueno, dicho esto ya, menuda introducción, esto es una de las cosas de las que la gente, bueno, lo he apuntado aquí, de lo que la gente más o menos me dice. Tengo que decir que he recopilado tanto haters como críticas, no solo de YouTube, porque, repito, no suelo tener en YouTube apenas comentarios negativos y eso que es la plataforma que más abierta tengo al público, pero por ejemplo en Instagram, que me expongo un poquito más de la vida personal porque controlo a la gente, sí que suelen meterse un poco con mi vida personal y luego está Twitter, Instagram, o sea, Facebook, etcétera, porque me encantan las redes sociales y estoy en todas las redes sociales, ¿qué vamos a hacer? Ya digo que me voy a basar un poco en lo que es el tema del canal, ¿vale? Lo que es mi vida como persona que me expongo en redes sociales. Es que no quiero decir influencer porque yo no me considero una influencer, yo lo digo ya. Yo me considero una persona que quiera contenido porque le encantan las redes sociales y ya está. Yo no me dedico a esto, es mi hobby y punto. Solamente hay un tema que sí es personal, pero el resto es todo envasado a esto. La primera crítica o comentario que me suelen dejar por redes es que no me trabajo bien los vídeos. Me refiero a que me dicen, por ejemplo, que al principio me decían el tema de la luz, el sonido, eso poquito a poco ha ido mejorando, la verdad, últimamente yo creo que ya está mucho mejor. Yo hace tiempo dije en un vídeo que paso de convertir un plató de televisión en mi canal, es decir, paso de poner unos focazos, paso de tener una cámara Nikon, paso de todo eso. Últimamente ya tengo un aro de luz que me compré en el aliexpress, pero tengo un foco de los chinos, un aro de aliexpress y grabo con el móvil. Y ya está, se nota mejor la calidad, pero en fin, que ya lo he dicho muchas veces, no invierto en tecnología ni nada de eso, porque vuelvo a decir que para mí esto es un hobby y no merece la pena invertir, porque a mí esto no me genera ningún tipo de beneficio económico que pueda decir, ah, pues con este dinero me voy a comprar unos focos, unos paraguas, un aliexpress, un aro de luz potente, etc. Creo que yo veo mis vídeos y desde el principio hasta ahora creo que han mejorado bastante en calidad de imagen y de sonido, por supuesto, también. También me dicen que a la hora de editar que no suelo dar mucha información, que no pongo precios, hay gente que le encanta que ponga precios y una vez una chica me dijo que dejaba de seguir mis vídeos porque sacaba los productos, hablaba de ellos, pero no decía información relevante como los precios, etc. A ver, yo intento dejar los precios, siento que en algunos momentos me voy a poner un poco borde, pero también voy a hacer autocrítica conmigo, ¿vale? Así que no quiero que se sienta nadie mal ni nada de eso, que a veces no me sé expresar y me puedo poner un poco borde. El tema de los precios, yo cuando compro las cosas, como las compro para mí, no las compro para el canal, como puede sucederle a otras personas, no guardo los tickets, los tiro, yo lo tiro todo. Y como suelo grabar los vídeos de haul de compra, a lo mejor compro hoy y hasta dentro de tres meses no grabo, yo sí me olvidan los precios. Intento en la cajita de información poner toda la información, valga la redundancia, que puedo. Precios y sobre todo el nombre de los productos, porque muchas veces, sobre todo ahora que empiezo a grabar con el móvil y todavía no lo calculo bien, a la hora de poner un producto no se enfoca bien y yo pronuncio muy mal, que eso es otra cosa que también se me critica, que pronuncio muy mal, que no digo bien los nombres, que no lo pongo bien en la pantalla y que no os enteráis muy bien de qué va el tema. Vale, eso ahí tengo que hacer una autocrítica, es verdad. Yo me cuesta trabajo, sabéis que tengo problemas visuales y a veces no veo los nombres de los productos porque son sumamente pequeñitos, pero sí que es cierto que si yo me preparara un poquito antes los vídeos, cogiendo una libreta, con una lupa, viendo el nombre de los productos y apuntándolos, pues sería mucho mejor. Por eso lo que intento últimamente es, pues los productos que saco, poneros el nombre, o bien en la pantalla cuando edito, o bien en la cajita de información cuando se está subiendo el vídeo. Depende del tiempo que tenga. Si no tengo mucho tiempo, pues lo pongo en la caja de información y si tengo tiempo me paro y edito con un poco más de precisión. Y entonces pues pongo sobre todo porque a mí también me gusta ver vídeos y a veces hay compañeras que no se ven muy bien los productos y te quedas como, joder, pero si es que no sé cómo se llama, ¿cómo busco ese producto si no sé cómo se llama? En eso lo entiendo. Pero el tema de los precios, ya digo que cuando yo vengo a grabar ya no tengo precios, pero a veces sí que cuando lo compro las cosas por internet, no solo pongo los precios, sino que si puedo y me da tiempo, siempre hago una entrada en el blog con los enlaces de los productos directamente a la página web donde le hayan precios, características, etc. Así que es verdad que en esto hago un poco de autocrítica, me gustaría prepararme más los vídeos en cuanto a información de los productos que voy enseñando, sobre todo en los hold de compra o luego en productos terminados, ok, caos, etc. Pero, como digo, yo no me dedico a esto, esto para mí es un hobby, esto lo vaya a escuchar muchas veces en este vídeo y entonces a veces no me da tiempo porque eso requiere mucho tiempo a la hora de grabar un vídeo. Un vídeo requiere una tarde entera para mí y a veces no se tiene tanto a la hora de grabar como a la hora de editar, etc. Lo que sí entiendo es que se le pida a otras personas que se dedican a esto, hay gente que trabaja haciendo vídeos de YouTube, dan una información maravillosa, te dejan enlaces, te dejan precios, pero es que esa persona se dedica a eso, ese es su trabajo. Entonces es normal que se le ocurre, pero cuando no se puede, pues bueno, pero así es algo que me queda pendiente, siempre lo digo y al final, pues cuando puedo hacerlos con más información puedo y cuando no. Otra cosa es de la que también se queja mucha gente es que hago vídeos muy largos, pero es que esto es una cosa muy relativa. Hay mucha gente de las que me siguen constantemente que os gustan los vídeos largos y hay gente que no me sigue tanto porque dice que no le gustan los vídeos largos, pero es que tampoco ven mis vídeos que son más cortos. Entonces, ahí hay como una lucha interna entre qué hago y ya pues vuelvo a lo mismo, como esto es para mí lo que es, yo no me sé expresar de otra cosa, yo no sé en cinco minutos comentar una cosa tan importante como por ejemplo esto, así que a veces se me hacen los vídeos muy largos y este no va a ser menos, lo estoy viendo venir. También hay gente que se queja un poquito de que a la hora de prepararme los vídeos tampoco me preparo yo lo suficiente. Parece ser que, y esto lo he repetido en algún que otro vídeo también, parece ser que para poder hacer vídeos en YouTube tienes que salir perfecto. Yo veo chicas que yo sigo, que la verdad las ve y dices tú, parece que han salido de un estudio de televisión súper maquilladas, parecen presentadoras del telediario, es increíble. Yo lo siento mucho, repito, no tengo tiempo para preparar un vídeo. A veces, como por ejemplo ocurre hoy, me he maquillado solo y exclusivamente para grabar el vídeo. A veces no me apetece maquillarme tanto para grabar un vídeo, no me apetece arreglarme. Y ahora habrá quien me diga, es que si sales en un canal de YouTube de belleza, pues qué mínimo. No, no, yo salgo aquí en un canal dando mi opinión sobre productos. Unas veces me maquillo y otras veces no me maquillo, unas veces salgo más arreglado, otras veces menos, porque es el tiempo que yo tengo para grabar vídeos, que me encanta, me divierte mucho, y es simplemente un hobby que tengo, como puede ser ver la televisión. Entonces, cuando yo veo la televisión, pues hay veces que estoy con el pijama y otras veces estoy más arreglada. Esto, a veces estoy con el pijama, pero de aquí para arriba me arreglo un poco, pero otras veces salgo un poco más normal. Normalmente lo que hago es intentar grabar cuando voy a salir que estoy maquillada o cuando vengo de algún sitio que ya estoy maquillada. He visto, por ejemplo, como hoy, que ya digo que me he maquillado para hacer el vídeo y me he peinado y no sé ni cómo tengo los pelos, pero en fin, los tengo que... Estoy deseando que llegue septiembre para cortarme el pelo, echarme un tinte y quitarme esto tan horroroso que tengo este año de pelo, que no me gusta. Y ahora lo tengo un poco más suave, ya os enseñaré próximamente qué es lo que estoy usando para tenerlo un poquito más suave. Bueno, pues eso. ¿Que tengo que mejorar? Sí, que me tengo que preparar mejor los vídeos y me tengo que preparar yo también. Vale, lo admito. Son críticas que me van a ayudar a mejorar. En eso no estoy en cuenta, pero yo estoy dando mi versión de por qué no lo hago. Pero que prometo que lo intentaré. De verdad. Gracias. Gracias.